Ahora sí, ahora sí, métele guaracha Ahora sí, deja azul otra mil apretes economicos compiler Reggaeton dice ¡No, no, 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 no! Meno Requis Esta es la verdadera guaracha Todos los conteros con las manos en el aire Esto es dos papas, que te lo toco ¡Ostia! ¡Vámonos! Me voy al baile sola Nos vamos con las turbas, vamos a ver la cola Yo vivo de noche, súbime a tu coche ¿Cómo me gusta la noche? ¿Qué? ¿Cómo me gusta la noche? ¡Dale! Estás lleno de turros en este baile Y todos los conteros con las manos en el aire ¿Qué? Todos los conteros con las manos en el aire Como el baile sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Como el baile sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Esta es la verdadera guaracha Todos los conteros con las manos en el aire Todos los conteros con las manos en el aire Con las manos en el aire Con las manos en el aire ¡Lide! 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 Sí, 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 sí Colectivo de Fasión Y ahora sí, bruto, arrimaré el chacón Chócala, 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 chócala Chócala, 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 chócala Ahora sí, tres, asuntan en la turba Colectivo Fashion Week, el papá de papás Estudio, Ejen Record Reggaetón Zona Oriente Y es tu Ricky Oficial Reggaetón Zona Oriente